Buenas tardes, yo los invito a que aprecien a este bonito video de mis gallinas. Acá las estoy cuidando un rato para que se recreen. Siempre están encerradas en un corralito, bueno no tan corralito porque tienen su patio para distraerse, tomar el sol y todo. Pero también ellos tienen derecho a caminar, a darse un paseíto, buscar insectos, chapulines, lo que ellos pueden encontrar. Ellos también necesitan salir, distraerse, pues para ellos es triste nada más estar en un solo lugar, encerrados y se alegran cuando están en el campo. Miren, así como el ser humano igual busca la forma, las comodidades de salir a algún lugar, pues así también estos animales hay que sacar o distraerse un rato. Porque a veces el ser humano dice que pues no se puede nada, que todo es soledad, que tristeza, aburrimiento. Que si hacen esto, que si hacen lo otro, que nada va a funcionar. No busca la forma de distraerse. Miren, estos animales, con ser que son animales, ellos buscan la forma de ser felices en este hermoso sistema de cosas. Así también uno debe de distraerse y de ser muy feliz. Por eso, a disfrutar de mis lindos animales en este hermoso campo. Miren, qué bonito, qué hermoso. Miren, mi gallito ya cantó porque está feliz, está contento. Miren, qué belleza. La vida es bella, inmensamente bella, como tú la quieras ver. Yo lo estoy disfrutando al máximo, en esta hermosísima tarde de junio. Hasta la próxima, bonita tarde. ¡Gracias!